Hola mis amigos lindos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Hoy día vamos con Maqam al-Nahawand. Maqam al-Nahawand. Es siempre como estamos acostumbrados. ¿Qué significa Nahawand o el Nahawand? Nahawand es un país en las tierras del Agam. El Agam, si vamos a conocerlo después también, pero ya estamos en Maqam al-Agam. Pero el Agam son toda la gente a la que no hablan árabe. Entonces para los árabes, o la que están hablando árabe en general, los humanos son dos. Árabes y Agam. El Agam es la que no hablan árabe. Ok, entonces Nahawand es un nombre de una ciudad en países, no es árabe. Puede ser en Irán, en Turquía, en cualquier otro lugar. Porque Irán y Turquía están con nosotros en la música oriental, pero ellos no hablan árabe. Entonces ellos también son Agam. Entonces Nahawand es una ciudad o un país. Y siempre estamos hablando de que cada Maqam tiene sus raíces y su origen en uno de los países del Medio Oriente, o de esta zona. Entonces este Maqam viene de esta zona del Agam. Maqam al-Agam es muy simple, muy lleno de sentimientos de amor. Entre dos parejas, por ejemplo, porque si hay amor de tierra, amor de otras cosas, pero el Nahawand le presenta el amor entre hombre y mujer. Por eso el Maqam, si vamos a encontrarlo, muy cariñoso, lleno de amor, lleno de sentimientos. Y Simbri también lo usan en la música oriental, porque puede presentar mucho, mucho los sentimientos del amor. Vamos a encontrar muchos canciones como Simbri, pero igual Simbri, vamos a escuchar algunas para que sí, empieza a estudiarla. Vamos a encontrarlo muy cariñoso, muchísimo, como Yamsafir Wajdak, de Abdelwahaib, perdón, Yamsafir Wajdak. Vamos a encontrarlo muy cariñoso, Fakkaruni, Darte el Ayem, Alfa Lila o Lila. Vamos a encontrarlo muy cariñoso, Fakkaruni, Darte el Ayem, Alfa Lila o Lila. Vamos a encontrarlo de Abdelwahaib, Yamsafir Wajdak, para Wadiar Asafi, Alrimsha Ayunha. De las cosas andaluz muy antiguas, vamos a encontrarla. Ya chicos, entonces ya sabemos casi todas las cosas sobre Maqam el Nahwand. Los sentimientos, las cosas personales, qué canciones y todo. Solo faltó avisar un punto chiquitito. Maqam el Nahwand presenta la misma escala menor de la música occidental. Entonces en Nahwand, igualito como la escala menor de la música occidental. Sigan estudiando, escuchando música y que viva el arte. Música 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 Música